Segundo Medio B Profesor Jefe, yo soy Jorge Arecena Sela Año 1985 A simple vista Por aquí ha pasado tiempo Este es nuestro segundo año Medio B Año 1985 Y aquí la lista Ayala, Salgado, Bravo, Campos, Javieres Salidón, Cordero, Cubillo, Chía Eben Ortiz, Evans, Pachani Fuentes, Fuenza Lía González Cristiano González Herrera, Ilaja, Lancholota, Ilazo León, López Lorca, Manrique, Melo Morales, Muñoz, Osorio, Oyarcaba, Ramírez Rodríguez, Rojas Rojas, Marcelo Ales Sandoval, Santos, Chiapacase Solari Juan Américo Stenberg, Ureta Retirado, Jorge Ureta Correa, Bilaxa, Zambrano, Zambrano Alegría Enrique Alegría Mario Cabrera Flavio Ross Cuarenta y Cinco Vamos a irnos Ciencias Sociales 20 de satúra Cuarenta y Cinco Hijo Observaciones generales Algunos alumnos se dedican a molestar Alumnos sin tarea en ciencias sociales Ha mejorado el comportamiento del curso Generar curso, cogerador, felicitaciones Curso del Sol de la Ayala Víctor Asergado Don Jaime Bravo Buen Peinado Señor Eduardo Campos Cristian Cavier Eschiburú Pedro Celedón Juan Cordero Cubillos Mauricio Chia Don Bruno Facciani A ver veamos como se portaba Don Bruno Jefatura participa activamente Bien Grita a viva voz Durante la clase Jefatura representa el curso Bien Sinfonía ¿Qué? Se mofa Se mofa del profesor Y respetuosamente Causa desorden Insiste en molestar Durante Que mal ejemplo Digo yo Don Marcelo Fuentes Mira Gracias Gracias Me